Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros a esta hora de la noche en Noticias El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo contra los acusados en la operación Coral y Coral 5G Esto debido a la ausencia justificada de la testigo Ledy Paulino García, quien está embarazada y presentó complicaciones de salud Aunque el Ministerio Público solicitó alterar el orden y escuchar al perito Roberto Reyes en la Cámara de Cuentas Mayoridad del tribunal entendió pertinente aplazar la audiencia para el próximo martes 27 de agosto por la dimensión de la intervención del testigo sugerido Aplazan primera audiencia de juicio de fondo contra Pascual Cabrera por intento de homicidio El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó este lunes para el 11 de septiembre la primera audiencia del nuevo juicio de fondo Contra Jesús Pascual Cabrera Ruiz, a quien se le acusa de atentar contra la vida de Winston Ricit Rodríguez, el gallero Y la lana Antonio Camacho Astacio De septiembre del año 11 a las 11 horas de la mañana Ordenando al despacho judicial repetir en todo inmediato La glosa de este proceso a la defensoría pública en aras de que se le acide a un defensor público Al imputado David Emanuel Silvestre Cierra permitiendo todas las actuaciones para que el defensor público designado comparezca este día En condiciones de poder conocer este proceso El plazo se habilita a partir de este momento Puesto que el entorno ha sido subsanado con la presencia de los doganos en el día de hoy Las partes han indicado y se han comprometido a traer sus pruebas Residentes de las gordas de Nahua protestan por falta de energía eléctrica Los residentes del Distrito Municipal Las Gordas protestan por la falta de energía eléctrica en el sector Y piden que esa problemática que les ha estado afectando por tres días sea solucionada Los manifestantes se han extendido no solo en reclamos y quejas Sino que han salido a las calles a quemar neumáticos para exigir que les establezcan el servicio Los sectores que se han visto afectados son Eucal, Puerto Rico a pie, Las Gordas y Arroyo al Medio Quienes han sido las más afectadas y pretenden continuar las protestas Hasta que sea solucionado el problema de la falta de energía en Nahua, provincia María Trinidad Sánchez Piden a Miriam Germán Brito investigar fiscal de Barahona por despojar familia de una finca agrícola El Consejo del Ministerio Público fue apoderado este martes de una denuncia formal Contra una fiscal de Barahona por despojar a una familia de una finca agrícola Que actualmente está en plena producción en el municipio de Cabral Se trata de la fiscal Aura de Yanira Fernández Curi Adscrita a la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales Contra quien solicitan iniciar una investigación por cometer violación de propiedad, extorsión, chantaje Prevadicación, abuso del poder y uso de los recursos del Estado Y prevadicación en prejuicio de los denunciantes Pretendemos que los hechos ameritan que la Sociedad Dominicana y la Procuraduría General de la República Tome cartas en este asunto Estos jóvenes son huérfanos, un señor falleció el día 29 de julio del año 2024 Que ostentaba la calidad de administrador de una finca de 120 tareas en Cabral, Barahona Estaba casado con una fiscal que se llama Aura de Yanira Fernández Curi Que es procuradora fiscal adjunta del Departamento de Protección de Violencia de Género en Barahona A partir del fallecimiento del señor Melo Félix, padre de estos jóvenes Ella se ha apropiado de la finca, propiedad de la familia, de la madre del señor Melo Félix, señora Julia Félix Félix Retiró las cámaras de vigilancia que había en la finca No permite la entrada de Aldo, que es el hijo mayor varón del señor Melo Félix Y ha distraído, se ha apropiado de 700 cagadas de plátano Aproximadamente valoradas en 1.800.000 pesos Lo peor de todo es que ella no tiene ningún tipo de vinculación ni vocación para estar en esa finca Y utiliza camiones de la fiscalía, personal de la fiscalía de Barahona Con el apoyo, decimos formalmente, de la fiscalía de Barahona Con quien tuvimos una reunión el jueves pasado, el jueves antes del día de fiesta, el jueves 15 de agosto Y lamentablemente no tuvimos ningún tipo de asistencia ni ayuda del magistrado Wellington Matos Quien prácticamente no participó ni solucionó ningún problema Incluso, ella, la magistrada Aura de Yanira Fernández Curi Ha amenazado con interponer algún tipo de acción contra estos jóvenes Y esencialmente contra Aldo, quien vive y quien era que cuidaba y capitaneaba La finca, propiedad de la señora Julia Félix Félix Que no es absolutamente nada de la señora Aura de Yanira Fernández Curi Denunciamos esto y cualquier cosa que le pase a estos jóvenes Es culpa de esta señora y de la fiscalía de Barahona Eso es lo que tenemos que decir Hemos puesto ya una denuncia formal ante la magistrada Miriam Germán En su calidad de presidente del Consejo Superior del Ministerio Público Para que tome cartas en el asunto Y haga cesar esta ocupación ilegal, absurda, avieza Y contendremos nosotros que es digna de etapas de concho primo Y no de la supuesta Estado de Derecho que ahora vivimos el día de hoy Este martes inició campaña electoral Para elegir las nuevas autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores La Comisión Nacional Electoral de la Asociación Dominicana de Profesores Dejó abierta este martes la campaña electoral Con miras a celebrar las elecciones del sindicato Programadas para el miércoles 9 de octubre del año 2024 9 de octubre del 20-24 en horario de 8 a 5 pm Donde participarán más de seis planchas Donde cada una tendrá un número único para las candidaturas nacionales Así como para las sesionales municipales o zonales Las corrientes cuyas planchas no cuenten con un número preasignado Los recibirán de la misma comisión electoral Al momento de autorizarle su participación en función del orden que entreguen Podrán elegir y ser elegidos más de 141 mil electores En más de 300 mesas distribuidas en 174 seccionales En este proceso los maestros elegirán 2.958 dirigentes en las 174 seccionales O zonas y 31 dirigentes nacionales 21 del Comité Ejecutivo Nacional 5 miembros en el Tribunal Disciplinario Y 5 en el Consejo de Comisario Para un total de 2.989 El sufragio se realizará mediante el voto universal Y boletas separadas para ambos niveles De manera simultánea en todas las sesionales Que conforma la ABP Llamamos al Magisterio Nacional A participar de manera masiva Del proceso electoral Para renovar el liderazgo Y los cuadros dirigenciales Del sindicato Por la Comisión Nacional Electoral Gilberto Almonte, presidente Pedro Vidó Primer vicepresidente Máximo de la Cruz Segundo vicepresidente Juanda Sabino, secretaria Cresencio Reyes Vocal A Profesor Senado de la Cruz Vocal B Y María Teresa Cabrera Vocal C Joel Santos asume energía y minas Y busca transformar los sectores eléctrico y minero El ex ministro de la presidencia Joel Santos Asume este martes El ministerio de energía y minas Con el objetivo de transformar los sectores eléctrico y minero Durante un encuentro de prensa destacó la importancia de los citados sectores para la economía Y agradeció al ex ministro Antonio Almonte De quien hizo una gran labor en el ministerio La verdad que para mi es un honor estar aquí con ustedes Uno de los sectores más importantes para la economía dominicana Como habian dicho dos de los sectores más importantes de la economía Como en el caso de energía y el sector minero Mi primera palabra más bien son para darle las gracias A nuestro querido amigo Antonio Almonte Toñito Que hizo una gran labor como ministro de energía y minas Y a mi me consta porque tengo por muchos años Conociendo a Toñito de su conocimiento del sector De su pasión con el sector Y además pues no solamente desempeñó estos cuatro años Sino que también venía trabajando y preparados Desde antes de asumir el gobierno Y recuerdo también esos tiempos En los cuales antes de la pandemia Pues teníamos toda una estrategia Que luego fue modificada por la realidad cuando nos dio de golpe Aquella situación de pandemia Brevemente pasamos a publicidad Ya volvemos con más Música Música Gracias por ver el video.